¡Suscríbete al canal! Que esta noticia me sorprendió Me pescó con los calzones abajo No la veía venir, wey, jamás Pensé, pensé todo, que se iba a estallar La tercera guerra mundial, que Putin Iba a hacer su desmadre, chimpín contra Estados Unidos, no sé, pensaba cosas más Pero jamás que Chabuelo se nos iba a adelantar O sea, no mames, wey Que Silvia Pinal sea la campeona ahorita Eso me, yo perdí En la quinela, wey, o sea Perdí una lana en la quinela, wey O sea, neta, wey, estoy sacado De donde, yo creo que todo mundo está sacado Hasta San Pedro en el cielo Están diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Chabuelo? Estás bien joven, todavía ni te tocaba, wey Moriste muy prematuramente, cabrón No sé, yo no lo voy a venir, wey O sea, jamás, wey Todo México está de luto, yo estoy triste, wey Pues perdí quince minutos de rutina, wey Nomás, wey, quince minutos Diciendo que Chabuelo era inmortal Que no se moría, wey, o sea Quince minutos de rutina ¿Qué voy a hacer con mi chiste De que Chabuelo pisó E hizo el truco de Mario Bros Pisando la El caparazón de la tortuga Un chingo de veces Pues tiene vías infinitas ¿Qué voy a hacer con el chiste De que Shenlong lo revivía cada rato, wey? ¿Qué voy a hacer con esos chistes? Ya no lo puedo contar Ni modo que quede yo como un pendejo, wey O sea, realmente estoy totalmente Anonadado No me he esperado que Chabuelo Se nos fuera adelantado En este camino Pero realmente yo creo que no se murió Tengo, hay muchas teorías Pero una de las teorías es que Ya ves que iban a venir los aliens Chabuelo sacrificó su inmortalidad Para que los aliens no sean Madres, o sea O se lo llevaron Y lo están estudiando Porque ellos también quieren ser inmortales, va Ahorita en el planeta ya No sé, de Marte Están todos ¡Ah, son de cuate! Y ya todos Todos hablan así Porque con eso uno vive Un chingo de años Pero tengo muchas teorías Una de las teorías Es que Transfirió su alma a otro cuerpo, wey O sea, como Chucky, wey Chucky hizo el conjuro Que hizo Chucky, wey Agarró un niño Un muñeco de plástico así Un muñeco de muebles troncosos De madera así, wey Como Pinocho Un Pinocho troncoso Un Pinocho troncoso Agarró su cuerpo Y dijo ¡Señor Aguilera! ¡Pase mi alma! ¡A este muñeco! Otra de las teorías Es que a lo mejor Se hizo otra vez Un huevecillo Que le hace como cel Se transforma otra vez En huevo Y viaja al pasado En la máquina de Tronc, wey Hay teorías que afirman Que lo vieron viajando En la máquina de Tronc, wey Porque Tronc Perdió la máquina, wey ¡Qué raro! No la tiene Otra de las teorías Es que Chabelo reencarna, wey Reencarna, o sea Se muere el Chabelo Nace un niño chablito Un chablito Un chablito niño que ¡A la 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 la! O anda de peda, wey Nomás el vato Ni se murió, wey Anda de peda Este, wey, se fue con San Pedro Como lo extrañaba Tenía un chingo de tiempo Sin verlo Desde la creación, wey Que no lo veía Y, wey, voy a saludar A mis compas A Jesus A Peter A Juan Al Chief A Jefe A Diosito A todo el mundo A Miguel Que me viene una lana O sea, todo el mundo, wey Todo el mundo Y se fue a saludar Nomás A lo mejor es eso, wey O simplemente Mi teoría es Que es un mutante, Chabelo Que es un mutante Y que tiene la técnica De El Capitán Guiñu Del cambio, wey Él hace la técnica Del cambio Y cambia su cuerpo Con otra persona, wey Pero Pues obviamente Como el apocalipsis De los X-Men Ay, cuenta Hace lo mismo Le pone un niño al lado Como que el señor Aguile Le da como a los niños Tres niños, ¿verdad? ¡Escóge la primera! ¿Segundo niño? ¿O el tercero? Y el que le gusta Le hace ¡Cambio, cuate! Una de las teorías Más fuertes Es que Chabelo Se jugó su inmortalidad Con el señor Aguilera En una catafixia Que el señor Aguilera Dijo A ver, Chabelo Te voy a dar la oportunidad De que te puedas ganar Algo de No, estos fantásticos premios Que están Están en la cortina Número 1 La cortina Número 2 Y la cortina Número 3 ¿Cuál quieres, Chabelo? ¡Cuate! ¡Ábreme la cortina Número 3! ¡Lo siento, Chabelo! Pero te acabas de ganar Una espantosa X Veamos Si pedía La número 2 Que había ¡Oh, Chabelo! Te pudiste haber ganado Un ataúd De muebles troncosos Y en la número 1 Había Un honguito de Mario Bros Para que vivieras Otra vida O simplemente Chabelo Dijo Ya Me voy mejor A pasar Semana Santa Con mis compas Allá en el cielo Tengo muchos Que no los veo A San Pedro A Jesus A Miguel Todo el mundo Allá voy a pasarme Semana Santa Porque estoy harto De comer tacos de caca Con pepí Y se fue allá Con San Pedro Y allá está Pasando Semana Santa Está de vacaciones No, se murió Está de vacaciones Ahorita está haciendo Una fogata Ahí en el cielo Todos en una nube ¿Eh? Asando maloaviscos O así Y contando historias Ah, ¿te acuerdas, Chabelo? Cuando tú le hiciste A Caín y Abel Que el que le pegara Con la quejada de burro Se hizo un desmadre ¿Te acuerdas, Chabelo? ¿Te acuerdas, Chabelo? Cuando tú Dijiste a Diosito Que creara los quezancudos Que iban a servir un chingo ¿Te acuerdas? Recordando momentos bellos Como cuando hizo El arcano, ¿eh? Con puros muebles troncosos Pero la teoría ¿Te acuerdas, Chabelo? Cuando creamos A Maribel Guardia Que la sacamos De tu costilla Que decías Me duele aquí Me duele aquí Y la quitaron Y ahí salió Maribel Guardia O cuando se comió Las manzanas Cuando le dijo A Eva Comete las manzanas Mira, mira, Dan El niño me está diciendo Que muerdo las manzanas ¡Pérdela, escuete! Realmente, Chabelo dejó huella En nuestras vidas Creo que cada domingo Nos levantamos todos Cuando éramos niños A ver el programa de Chabelo Y sin duda Marcó nuestra infancia Y creo que la mejor Forma de hacerle un homenaje A un gran cómico Es con comedia Chabelo Siempre vas a vivir En nuestros corazones Porque tú eres inmortal Porque siempre vas a vivir Aquí, amigo Dios te bendiga A toda la gente Recuerden Que en este canal Tenemos comedia Si les gusta Activen la campanita De notificaciones Suscríbanse al canal Y recuerden Dejarnos en la caja De comentarios De qué otro monólogo Quiere que hablemos Y nos vemos En otro monólogo Dejarnos en la caja ¡Suscríbete al canal!